y conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad, gente grande, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida, gente grande, gente grande, bienvenidos. Por allá en 1940, finales de los 40, principios de los 50, nosotros la catalogamos como la de los 40, porque fue la época más importante de Pedro Infante, así que gracias a usted por acompañarnos en este espacio, si tiene una canción que le gustaría escuchar y ver, porque también nuestra productora Cristi Beltrán muy amablemente nos pone imágenes en estas melodías, a veces cuando no existe video, bueno, pues ella pone las imágenes y estas imágenes nos traen bellos, bellos recuerdos, así que si usted quiere una canción, 20-28-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, puede usted decir qué canción le gustaría escuchar en Desempolvando el Tocadiscos, de qué año era o de qué década, y nosotros con todo gusto vamos a complacerle en esta sección que nos acompaña diariamente. Y bueno, pues hoy estamos con un tema muy interesante, estamos casi casi para finalizar el año del 2018, ya casi por terminar este del mes de noviembre, y pues prácticamente nos quedan alrededor de 40 días de este año. Entonces comienza la época de invierno y en esta temporada hay muchos peligros en la alimentación, es por eso que Nelda hoy nos acompaña con el tema, los peligros de temporada en la alimentación. Quédese con nosotros, nuestra colaboradora Nelda Garza ya está por aquí, tiene preguntas, tiene dudas, puede hacerlas a través de vía telefónica 20-28-865, es el teléfono que tenemos, ahí está Lupita, hoy está Lupita para ustedes, ella va a contestar su llamada y con todo gusto nos pasa la pregunta que usted quiere que le contestemos y Nelda va a dar respuesta a sus inquietudes. Y además, bueno, pues hoy tenemos también mucho que ofrecerle en este espacio de gente grande y desde luego el tema está muy interesante, quédese con nosotros. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos. El verdadero mal de la vejez no es el debilitamiento del cuerpo, sino la indiferencia del alma. André Moury Bueno, pues ahí está nuestra frase del día de hoy para que usted pues la tome en cuenta y quienes les gusta coleccionarlas y las toma nota de estas frases, tiene por ahí ya sus diarios llenos de las frases que nosotros les compartimos en esta sección. Nelda Garza ya está, bueno, pues lista para sus preguntas y sus comentarios, ya está con nosotros en este espacio y Nelda, pues este tema tan interesante, los peligros de la temporada en la alimentación. Bueno, voy a definir primero, bueno, buenos días todavía. ¿Todavía? Este, a definir la palabra peligro, pero antes que nada les voy a regalar este cereal. Excelente. Para las personas que llamen y al final se hace una rifa. Bien. Le ayuda a cuidar su salud y a bajar esos kilitos que ahorita nos surge bajar para retomar nuevos kilitos, ¿verdad? De aquí a enero. Bueno, yo no sé, si usted quiere subir, yo quiero quedarme con mi peso. Bueno, peligro, pues peligro es algo que te asusta, que te da miedo, que no, tú rescatas a alguien del peligro o también tú evitas andar en el peligro, ¿verdad? Bueno, luego, ¿por qué la alimentación y los peligros? Esta temporada es de reunirte con familiares, con amigos, de muchas reuniones, muy padre, de muchas comiditas, también. Bueno, entonces, ¿por qué es peligro, Nelda? Tú deberías de cambiar, quitar el peligro. El peligro me refiero a en qué estado de salud está usted. Bien. Algo de diabetes, hipertensión, colitis, gastritis, fíjate que estas dos últimas son muy comunes en este tiempo. Colitis y gastritis. Triglicéridos. Triglicéridos. Puede ser hígado graso, puede ser también sobrepeso, ¿verdad? Alto colesterol. Bueno, entonces, en todo esto, hay que cuidar lo que estoy comiendo, las cantidades de lo que me voy a servir para evitar llegar a situaciones de peligro. Bien. Que sería en este caso la hipertensión. Esta persona ya tiene varios tiempos con la presión alta, su presión arterial, y no se está cuidando o simplemente está muy emocionado por la reunión. ¿Qué va a haber? No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, pues esta situación se vuelve peligrosa entonces porque ya tenemos una problemática, ya tenemos una situación que nos está enfermando. Y esto de pronto, bueno, pues nos pone como quien dice la línea de fuego en la situación difícil y complicada. Es por eso que se llama los peligros de la temporada en la alimentación. Oiga que si ya se nos antoja el café, pero además de café es el chocolatito caliente o que el champurrado. Y que si vamos a la posadita, bueno, pues la posada hay tamales y luego ahí está el pan y están los buñuelos y está todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Pues es por eso que Nelda nos invita a cuidar el no estar en este peligro, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora, yo estoy pensando ahorita en un señor que nos está viendo, una señora. Y a lo mejor van a decir, Nelda, tienes toda la razón, me voy a cuidar, porque no quiero. Yo trato también de que ustedes eviten el llegar al hospital o con el médico en estos días que queremos puras pachangas, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquí es, en el caso de los tamales, pues a lo mejor yo ya me comería tres. Pero a lo mejor usted se comería cinco o siete y están muy contentas y a lo mejor Nelda quiere, Nelda ya, me está echando a perder la cena aquí. No, amigas y amigos, quiero que ustedes decidan cómo quieren pasar. Miren ya ahí cuántos tamales hay. Ah, caray, no, pues es una docena. Imagínate. Entonces, quiero que usted diga, o que platiquen como pareja, como amistades y decir, oye, vamos a apoyarnos mutuamente y vamos a tener un control en todas las reuniones que vamos a tener, que hay buñuelos, que hay churros, que hay el… Famoso champurrado. El champurrado o el ponche. Nunca faltan los pasteles en las reuniones de los mexicanos, Nelda. Bueno, pero también esas empanaditas de nuez. Yo tengo mi hermana, Nelda. Ay, qué bárbara, que de veras. Ahí dices, tú voy a pecar porque es imposible. Bueno, nada más que si usted ya tiene varios meses de que ha estado cuidando la ingesta de calorías, está cuidando también o tomar muchas cosas dulces. Entonces, bueno, pues felicidades. Entonces, tiene oportunidad estos 40 días que faltan más o menos para que se acabe el año de darse aquel festejo. Bueno, pero ¿qué le parece tan bien? Estoy dando varias opciones para que no me repelen. No se enojen. Oye, pues mira, si yo me… Que usted con usted mismo platica. Yo me voy a comer… Yo quiero comerme cinco tamales en la cena de hoy. Pero bueno, voy a empezar a quitar uno. Usted lo va a decidir. Me como cuatro. Los mastico despacito. Si tiene mucha hambre, tómese unos dos vasos de agua antes de cenar. Bien. Ya sé que en el frío nadie quiere tomar agua. Ya hablaremos del agua. En verano, ¿verdad? Bueno, entonces tomo agua y voy a masticar despacio y a lo mejor con tres tamales ya es una buena cantidad. No te quedas con las ganas, no te mueres de hambre. Nadie se va a morir de hambre, ¿verdad? Porque no se comen los cinco tamales. Claro. Ahora, en la cuestión del champurrado, ojalá que no lo hagan tan dulce. Ahora, es de masa, masa. Tiene masa. Masa en los tamales y masa en el champurrado, pues a lo mejor quito otro tamal. No, ya me van a repelar, no. Ale. Bueno, usted va a decidir. Yo nomás estoy dando tips. Como que estoy hablando en voz alta. Y yo, a mí me gustaría un ponche. Bien calientito, lleva piloncillo y canela. Bueno, pues que llevara poco piloncillo. Pero en el caso de que usted sea una persona que tenga diabetes, si es una persona normal, adelante. Ah, ¿y cuántos kilos pesamos? Dices otra. Yo me subí a la báscula hoy. Me subo una vez al mes o cada dos meses. Y me gustó lo que pesé. Porque dije, si no, es un momento para empezar a controlar antes de llegar más a Navidad. Claro. Para disfrutar el platillo que sea de Navidad. Puede ser unos taquitos de frijoles bien disfrutados. Estamos hablando el día de hoy de los peligros de la temporada en la alimentación con la licenciada Nelda Garza, nutrióloga. Pero, Nelda, me están marcando un corte promocional. Vamos con este corte. Les recuerdo que Nelda está regalando un cereal. Puede marcar 20-20-8-8-6-5. Es el teléfono. Marque y al final vamos a decir quién es el ganador de este cereal. Continuamos con Gente Grande. Bueno, pues seguimos, continuamos con más de este espacio de Gente Grande. Y les recordamos que hoy estamos hablando de los peligros de temporada en la alimentación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos peligros? Ya Nelda nos habló de qué se trata. ¿Qué es un peligro? ¿Es algo que atenta contra tu vida? Es algo que atenta contra tu persona. ¿Sí? En este caso puede ser un peligro en la calle, puede ser el peligro dentro de la casa un accidente. Pero también en los últimos tiempos, el área médica y el área de alimentación se ha dado cuenta que si no cuidamos nuestra alimentación, se puede convertir en un peligro. Y bueno, de eso precisamente estamos hablando. Ya Nelda dijo que cuidado con los tamales, con los buñuelos, con los churros, con el champurrado. Con el chocolatito, con todo lo que se nos antoja en esta temporada. Esos son los peligros de la temporada. Pero yo le recuerdo que Nelda está regalando un cereal. Es un cereal que ella nos trajo el día de hoy. Y este cereal usted puede marcar 20 20 8 8 6 5. Es el teléfono que tenemos en el estudio. Marque, deje su nombre, su teléfono y de qué colonia, en qué colonia nos está viendo. Y al final del programa vamos a decir al ganador. Pero yo le pregunto a Nelda. Nelda, ¿qué pasa si yo no atiendo estos peligros? ¿Qué pasa si yo no atiendo la sugerencia o la recomendación que tú nos estás dando? Bueno, pues, llegas con el médico, llegas a urgencias. Que debe haber mucha gente en esta temporada. Espero que no quieras llegar al panteón, ¿verdad? Con lo huésped. Claro. Ahora, insisto, como que quiero yo apoyarlos, ayudarlos. No nada más estoy dando órdenes. No coman, no coman, no. Oye, quiero que disfrutes todas las reuniones, que disfrutes todos estos días y todos los días de tu vida. Y es controlar la cantidad de lo que comemos. Solo que hay que empezar de ya decir, me sirvo en lugar de tres platos, me sirvo dos o me sirvo plato y medio. Claro. Empezar, si usted requiere, a mí me gustaría darle la asesoría personalmente. ¿Me puede hablar por teléfono? Ahorita doy mi teléfono. Por favor. Y ya usted decide. Y si no, dices tú, bueno, voy a empezar yo a disminuir cantidades de alimento. Ahora, la comida es muy sabrosa, sea en el almuerzo, sea media mañana, comida, merienda. O sea, en la merienda quieres un chocolate con unas galletas o un pan. Y en la noche quieres un francesito con frijoles, con… Solo. Nada más, no. Es temporada de que la gente busca mucho el pan y los alimentos calientes. Entonces, el alimento ahí está. ¿Qué edad tiene usted? 30, 40, 50, 60. La edad que sea, ya puede empezar a… Como dicen, haz alto, retírate de la mesa. Claro. No tanto retírate, sino dices tú, yo voy a ir a la reunión y voy a tener un orden en lo que voy a decidir qué comer. Claro. Se dice mucho y lo vuelvo a comentar. Cuando vayas a una cena, come algo al mediodía y merienda algo de fruta, no llegues a la cena. Hay gente que no comió, no toma nada en la tarde y llega con unos filos, como dicen. Sí. Que te comes todo lo que hay. Ahí también en las botanas. Oyes, quiero otro tamal, no como botana. Como que vamos a hacer un trueque, quito un tamal y pongo el champurrado, quito un tamal y como botana. Las tortillas de harina también. Mi querida. Nelda, que yo pasé por un lugar de estos donde las señoras tan guapas están haciendo sus tortillas de harina y las están vendiendo. Y había fila, Nelda, 10 personas en la fila para… Es que se antoja, la verdad no puedes evitarlo. Sí, sí, definitivamente. Yo no puedo decir no se antoja así. Con frijolito, la tortilla de harina, con mantequilla, con lo que sea. Y que esté calientito, ¿verdad? Busca uno algo que contrarreste lo frío. Lo único es con medida, todo con medida. Y si usted decide no cuidarse, bueno, pues súbase a la váscula nada más para saber si va a subir 5 kilos de aquí al otro año. Y si no ha checado su glucosa, cheque su glucosa, cheque su presión arterial. Bien. En el caso de la artritis, perdón, de la colitis y gastritis, hay mucha situación ahorita porque se motiva y por la alimentación. Ahí también cuide todo la gastritis y colitis porque si no va a estar en la cena de Navidad tocándose, apretándose el abdomen de lo mal que se siente. Y vámonos con esta cápsula de Rosy Parga, nuestra gerontóloga médica. Y después de esto decimos quién es el ganador del cereal y también le vamos a decir por qué es importante cuidar el peso. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Hoy les tengo un tema muy importante que se llama el autocuidado del adulto mayor. ¿Qué debe de hacer un adulto mayor sano para seguir sano? No. Es muy sencillo. Debemos de acudir a nuestro centro de salud y revisarnos las enfermedades que se detectan a tiempo, como diabetes, hipertensión, colesterol. Estas enfermedades son las que nos llevan a los infartos y las embolias. Entonces debemos de diagnosticar a tiempo estas enfermedades. Otra cosa que debemos hacer es checarnos la vista. Hay que ir con nuestro médico a que nos haga una revisión de agudeza visual para evitar que a la larga tengamos problemas de visión y que ya nos estén afectando con caídas, que la vista sea todavía más cansada de lo normal. Todo eso se puede prevenir. Otra cosa importante que debemos de checarnos es la audición. Recordemos que si los sentidos están mal, eso nos lleva a tener más pronto alteraciones en la memoria, porque no estamos en el ambiente correcto. Y aparte también, el no escuchar bien hace que no socialicemos con los demás. Los dientes. Es muy importante hacer un chequeo cada seis meses o cada año sobre nuestros dientes. El que se caiga en nuestras piezas dentales y no tener una dentición correcta, hace que a la larga no podamos comer bien. Si no comemos bien, nos desnutrimos. Si tú quieres ser una persona sana, un adulto mayor sano, checa estos puntos básicos. Yo soy la doctora Rosy Parga. Envejece sano. Sí se puede. Atiende el consejo de la doctora Rosy Parga, que ella es gerontóloga médica y nos dice si se puede envejecer sanamente con todos los consejitos que ella nos da y con todos los consejitos que nos brindan los expertos que visitan este espacio de gente grande. Hoy nos acompaña Nelda Garza con este tema de los peligros de temporada en la alimentación. Nelda, ya hablamos que si no ponemos alerta a esto, nos vamos a ir a urgencias o de plano nos va a ir muy mal y hasta podemos terminar internados y cosas más graves. Pero tú hablaste en esta última parte del peso. ¿Por qué incide el peso? ¿Qué tiene que ver? Habrá señoras que te dicen, ay Nelda, si yo ya tengo 70 años, ya no me importa si soy talla tal o talla que, ya no me importa eso. Sí, pero aquí no es la talla o la ropa que no le quede, es evitar que esa presión arterial suba más y termine en algo muy delicado, lo mismo la diabetes. Ahora, si usted quiere súbase a la báscula para saber cuánto pesa, quizás está pesando 87 kilos, faltan 3 para 90, va a pasar los 90 de aquí a enero, se lo puedo asegurar, si no hace un poquito de alto aquellos excesos. Ahora, no se quiere subir a la báscula, baje la cantidad de lo que está comiendo y lo va a sentir en la ropa un poco más holgadita. Es por su corazón, por su hígado, es por usted mismo el bajar de peso, no nada más por una figura guau. Perfecto, pues ahí está la recomendación de Sinelda, ya están los participantes de este serial, tú vas a sacar el ganador, Nelda, en la mano santa, y bueno, pues ahí está, Nelda, tú sacas quién gana este serial. María Francisca García, Portal de Juárez, en Juárez Nuevo León. En Juárez Nuevo León, Portal de Juárez, aquí dejó su teléfono, gracias, claro que sí nos ponemos en comunicación con usted para decirle qué es lo que tiene que hacer para venir por este serial, nos están viendo en Juárez. Nelda, ¿cómo se puede contactar contigo? Bueno, ahí tiene unos datos de cómo lo va a tomar, si tiene colesterol elevado o estreñimiento o con yuguro con leche, y si no, si no, usted no le tocó la rifa, lo puede comprar en la universidad. Mi teléfono, 8115-132893 y mi Face, Nelda Garza Nutrición, hay muchos videos, hay pláticas, hay muchos videos, ahora que fui a Oaxaca de la alimentación, que ya platicaremos. Nelda estaba haciendo una investigación también en los otros estados en la alimentación, de los otros estados. Bueno, gracias a la licenciada Nelda Garza, gracias al equipo de producción, mi blusa es de MCB Glam, gracias a ellos por el vestuario, y bueno, pues gracias a nuestros camarógrafos Eduardo Miguel, nuestra productora Cristi Beltrán, está, bueno, pues atenta a esto, y gracias a la asistencia de producción de Yasmín González. Que tenga un excelente día, cuídese mucho, hasta mañana. Digna y feliz, depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.